hola a todos muy bienvenidos una vez más esto es la marquesina magazine cultural y urbano una vez más nuestra propuesta para que todos ustedes disfruten de lo que hacemos decimos y sentimos los tucumanos un nuevo año empieza en tucumán con toda la energía con todas las ganas de divertirse y por supuesto nosotros lo vivimos en nuestra marquesina empezamos un magazine de verano con toda la buena onda así de esta manera y 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 la obra está presente porque es un es una obra incorruptible como yo digo una adaptación de José María Muscari muy interesante porque la convirtió en algo muy popular no existe el tú entonces eso lo acerca más al público nuestro y es lo que quería Lorca Lorca quería que se convirtiera sus obras en un teatro popular y en aquel entonces en el año 36 lo logró porque realmente y hasta el día de hoy que se dan esas obras de otra manera con otra mirada pero bueno es la obra está presente todo el tiempo el director me dio muchísima libertad para para armar el personaje él me ayudó mucho también me puso en un lugar muy desde la apuesta me puso en un lugar muy muy especial estoy muy cuidada en ese sentido y después yo pude colaborar en muchas cosas con la canción con el baile y bueno ya ves vos cuando hay algo de calidad tiene repercusión cuando hay algo de calidad tiene repercusión tiene repercusión tucumanos queridos yo no sé si voy a ir a Tucumán me encantaría porque he ido en gira hemos llevado obras y demás pero ahora que estamos en Mar del Plata que viene tanta gente del interior vengan lo van a pasar bomba bueno dentro de estos ocho años de luto de Bernarda Alba que te toca representar bueno a mí me toca la criada que tuvo relaciones con el marido de Bernarda Alba pero en la época que se tapaba todo o sea que se ocurría dentro de la casa es más hasta tiene una hija y yo llegué a pensar que ahí no lo aclara Lorca pero que es hija de este hombre porque en definitiva si es criada la violó y todo se mantenía en secreto o sea que no salga de las paredes de la casa esos secretos tremendos y en la marquesina Lucrecia Blanco bienvenida gracias hablamos de una obra de Garcelorca que habla de una época y de cuestiones muy especiales que tienen que ver con la mujer, con la historia que personaje te toca y como lo vivís dentro del escenario bueno mi personaje es Amelia y como es la del medio que en general pasa a los del medio es la que tiene digamos un conflicto no tan explícito parece como que a ella no le pasa nada entonces la elección junto con José María fue en realidad a ella le pasa todo ella está con el conflicto de Adela con el conflicto de martirio con lo de angustias con todo lo que pasa en la casa de alguna forma ella está involucrada y es parte es una mujer muy amargada en la obra se dice en un momento no son mujeres malas son mujeres sin hombres no son mujeres malas son mujeres sin hombres vos lo nombraste recién José María Mujeres el director de esta obra cómo fue desarrollar con él este trabajo y en qué te hizo hincapié en marcar al principio fue un poco conflictivo porque justamente al no tener un conflicto tan fácil para o tan explícito teníamos que encontrarlo y bueno al principio no había mucha claridad en el recorrido hasta que en un momento lo encontramos José María es muy práctico es muy claro entonces a mí eso me ayuda porque cuando tenés enfrente a alguien que te mira con claridad y con mucha objetividad es un tipo que no se enrosca va directo a lo que no a lo que sí entonces vos ahí en un tiempo muy corto porque nosotros tuvimos creo que un mes y piquito de ensayo pudimos encontrarlo y bueno el trabajo aparte es en conjunto porque con tus otras compañías también vas encontrándolo y bueno fue placentero a mí me encanta ensayar este look como todas las semanas fue seleccionado por Gonzalo Beceda nuestro experto en moda él pertenece al blog dequemevisto.com el único blog de cool hunting de nuestra provincia te cuento que estoy vestida por Bianca y García con un vestido de su propia colección con estas telas de Indonesia edición limitada me encantó el vestido súper veranil fresco me encantó lindísimo el conjunto me peinó como todas las semanas Patricia el make up como siempre es de Agustina Mesón este look de la boca roja que se usa tanto en esta temporada hay que animarse y pintarse con ese rouge tan colorado que queda lindísimo los accesorios como siempre son de Creare ya sabés que podés realizarlo vos mismo o pedirle a alguien que lo haga por vos y la cartera y los zapatos como toda la semana fueron cuidadosamente elegidas por Nélida aprovecha en esta temporada compra inteligente busca los descuentos y las promociones por fin de temporada aprovecha la liquidación y comprate todo lo que te gusta ahora sí quedate ahí no te muevas porque hay mucho más después de estos cortes comerciales ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Viajá siempre, viajá con InterTouris, una empresa del Grupo OSDE.